Con la presencia de dos funcionarios del Ministerio de la Defensa, se llevó a cabo el Consejo de Seguridad en la Comuna Nº 2 del municipio de Arauca. Allí el Gobierno Nacional se comprometió a activar nuevamente el Grupo Especial Migratorio. Hemos encontrado un liderazgo muy importante de parte de la Administración Municipal, de parte de Armada Nacional, Ejército, Policía, Migración Colombia, Cooperación Internacional y la Gerencia de Fronteras de la Presidencia de la República. Anunciamos un plan especial de atención a la migración de frontera, enfocado en la materia de seguridad, sino también en la atención a la migración irregular. En las próximas horas, el señor Alcalde, estaremos instalando un puesto de mando unificado para poder revisar, fortalecer y articular interinstitucionalmente todos los esfuerzos y las operaciones en materia de seguridad y atención a la migración irregular. Es muy importante que estos esfuerzos que la Administración Municipal, que nuestras Fuerzas Armadas, Policía, Ejército y Armada están desarrollando, se sigan manteniendo, se fortalezcan y se revolven de manera conjunta para lograr los objetivos comunes en materia de seguridad y de atención a la migración irregular. El funcionario del Ministerio de la Defensa, Juan Capacho, dijo que la frontera con Venezuela permanece cerrada debido a la pandemia del COVID-19. Hoy la frontera está cerrada, ¿por qué está cerrada? Por el tema del COVID y de la inseguridad. Y estos pasos irregulares mantienen presencia permanente de Ejército, Policía y operaciones de migración. Para atender la situación, estamos llamando a la articulación de la cooperación internacional y de todas las entidades para tener unos objetivos conjuntos y no redoblar esfuerzos y responderle a este clamor de la comunidad que hoy en este Consejo Comunitario ha planteado algunas observaciones, inquietudes, preocupaciones y denuncias. También dijo que el Grupo Especial Migratorio creado se debe reactivar con los operativos en la zona de frontera. Vamos a fortalecer el Grupo GEN en articulación con Ejército, Policía y Armada y vamos a redoblar estas operaciones. Esperamos verlos, Ejército, Policía, GEN en conjunto en los puntos críticos donde de pronto se presentan estas situaciones con los migrantes. Para las autoridades, controlar la frontera es difícil, pero las autoridades deben de realizar un gran esfuerzo para poder tener el control. Controlar una frontera de una gran extensión por Osa, por selva, río es absolutamente difícil, más cuando tenemos una tradición histórica, más de 200 años de libre intercambio, pero hacemos un gran esfuerzo, nuestros hombres y mujeres de ejército, Policía y Armada, Migración Colombia hacen un gran esfuerzo. Yo creo que la articulación con la comunidad nos va a ayudar a tener unos mejores resultados. En el departamento de Arauca existe una gran problemática de hacinamiento en la cárcel y en las estaciones de policía. Tenemos muy claro la problemática de competencia del Ministerio de Justicia, pero hemos articulado con ellos una metodología para que en las próximas semanas se empiece a desconfinear esta situación y de fondo se presente una solución a la situación que vive Arauca en materia de hacinamiento. Durante dos días, los funcionarios del Ministerio de la Defensa estuvieron en el municipio de Arauca para analizar la seguridad en esta zona de frontera.